Oye, la apuntaste a todas ayer, ¿ah? Pero si era cuestión de... No, no, pero déjame decirte, la apuntaste a todas, Pancho. La línea de tres. El gol de Vidal, lo dibujaste aquí en la pizarra. Estaba iluminado, papá. Te río. Estaba iluminado. El partido lo cantamos tal y cual iba a ser en este programa, imagínate. Y el otro perdió 36 minutos. 36 minutos. ¿No es culpa del Gato Silva? No, no es culpa del Gato Silva. No es culpa de Jarita. No es culpa de Valdivia. No es culpa de Marcelo Díaz, lo mal que se dio en el primer tiempo. No es culpa de Arturo Vidal, lo estático que se veía. No es culpa de Alexis Sánchez, el desorden en el que cayó. Ni es culpa de Vargas no ha recibido una sola pelota en 40 minutos. ¿Es culpa de San Pauli? Bueno, es culpa de los inventos del viejo chico, nomás, po. Pero ¿cómo ponerse a inventar con Brasil, po? Para que veas, po, viejo. Para que veas. O sea, nosotros no estábamos perdidos en lo que en el fondo pensábamos y anticipábamos. Empezar a jugar con distintas formaciones. Estrenar mañana y tarde, dos, dos, tres, cuatro, cinco formaciones. Dunga llegó clarito, sabía lo que tenía que hacer. Y yo me acuerdo, ayer al mediodía, un amigo, una rata en el nido me dice, ojo, va Elías y Marcelo. Lo dijimos. Tal cual. Fuimos el único medio que lo dijo antes. Sí. Me da lo mismo, en todo caso, creerme el cuento y dar la exclusiva porque esa cuestión al final vale callampa. Pero lo único que sabíamos en la formación éramos nosotros. La información la tiraste tú. Antes de que empezara el partido sabíamos más o menos cómo iba a jugar Brasil. Sí. Entendíamos cuál era el juego, el juego que tenía que hacer Chile. Nosotros planteamos varios partidos. Pero había uno específico que era con línea de cuatro, con nombre, con los mismos nombres de ayer incluso. Con los mismos nombres que empieza jugando. Él nunca entendió el partido que había que jugar hasta que lo vio. Por los temas de arriba. Hasta que lo vio en la cancha, nunca entendió el partido que había que jugar contra un equipo que es súper conocido. O sea, no era jugar contra Burundi, era contra Brasil. Hasta el que menos fútbol ve, ha visto un partido de este Brasil. Pero no, él tenía que defender mano a mano a William y a Edad en las costas. Con los centrales. Y el peor Brasil de la historia, que es la frase que más he escuchado y que ya me tiene a Zika. No, no nos llegó al arco, pero nos tenía metido en el área. Y lo que le gusta tanto al viejo chico, la posesión, la intensidad. ¿Cuándo estuvo? Ayer, en el total fue 50-50, pero te aseguro que en el primer tiempo tiene que haber sido 65-35, 60-40. Si no, 70-30. A favor de ellos. Claro, claro. Con el peor Brasil de la historia. Con el peor técnico que ha tenido Brasil en la historia. Malo Dunga también. Malo. Malo, porque cuando... De eso es que se agrandan entre estos dos giles, po. Sí, po. Ah, Dunga tirándole flor al viejo chico. Y el viejo chico sacando un pecho, ah, que no le entraba, compadre, en la parca, en la parca apretada que andaba trayendo ayer, po. Ah. Y el himno nacional de brazo cruzado, po. Ah, qué ordinario. Un poquito de respeto, po. Compadre, yo vi Brasil, perdón, Colombia, Perú. ¿Y Gareca? Y Gareca, compadre. Gareca puede andar con una polera toda roñosa y se ve bien el flaco. Sí. Ah, este ocho tapado hasta el cogote. Porque tiene cogote, no tiene cuello. Pues no tiene cuello, de hecho. Ah, lo que tiene son puros tatuajes ordinarios. Con los brazos cruzados, compadre, y enterrado abajo el gorro. No, pues el himno nacional... Un poquito más de respeto. Nelson Acosta. Nelson Acosta se aprendió la canción nacional. Marcelo Bielsa. Manos atrás. Manos atrás. Manos atrás. Pesaba 300 kilos el guatón, pero... Pero igual alcanzaba a dar vuelta la rotonda. Exactamente. Con los brazos para atrás. Y el buzo que le llegaba, lo ponía hasta más arriba el ombligo. Usaba de peto. Ah, de peto. Pero el guatón era respetuoso. O sea, el guatón irrespetuoso de Bielsa... Sí. Al menos con el símbolo patrio... Exactamente. Se cuadraba. Se cuadraba. Este ni eso, po. Bueno, para eso fuimos al estadio ayer, pues. Para ver todo este tipo de cosas que estamos analizando, po. Sí, po. Gracias, sinvergüenza. Gracias. Estamos súper bajoneados porque no pudimos ir al estadio, po. Gracias, sinvergüenza. La depresión que tenía ayer. Pero lo que... A mí lo único que me dio pena fue no haber estado en el... en el homenaje al Bomba. Al Bomba. Afortunadamente, yo el partido lo vi en Fox. ¿Ya? ¿Sí? No, por preferencia alguna de comentarista y relato. No. No, lo vi en Fox porque lo tengo en HD y el Mega no. Ajá. H&M. En H&M. Lamenté no haber estado en el homenaje. Pero al menos en la transmisión de Fox se logró escuchar o sentir el respeto y el cariño. Porque una cosa es guardar silencio respetuosamente, cuadrarse con el homenaje que se le estaba haciendo a Eduardo. Y otra muy distinta es ser ovacionado como fue ovacionado Eduardo en el momento en que se nombró. Yo no sé si en la televisión abierta eso se... Eso se logró transmitir. Al menos en lo que fue la transmisión para el cable, cuando nombran a Eduardo Bombalé, se escucha una ovación del estadio completo. Sí. Y no lo escuchaban. Fíjate que... Y el programa no lo escuchaban. Claro. No, pues si no, el programa este no se escuchaba. No, pues aquí se hablaban... No se hablaba de fútbol. Claro. Aquí se hablaba de dirigentes, de... Se tiraban muchas cuñas para que los otros opinaban y no se opinaban en este programa. No se opina. Claro. Se sacaban al aire los gerentes comerciales de las marcas para que después se arreglaran y pudieran entrar como auspiciador. No, pues no lo escuchaba nadie. O no levo. No lo escuchaba nadie. Y entonces, ayer fue ovacionado por obra y gracia del Espíritu Santo. Sí. Y ¿sabés que en Meca también lo dijeron? Ah, qué bueno. Lo dijeron, lo dijeron. Lo dijo Sepúlveda. Ya. Un homenaje en honor a Eduardo Guillermo Bombalé, ex seleccionado chileno. Lo dijo Palma y lo dijo Sepúlveda. Eso me lo comentaron, me lo dijeron amigos que estaban en la otra transmisión. Yo también vi a Palma, vi el CDF. Estuvo muy bonito. O sea, perdón, el Fox. El Fox. Estuvo muy bonito el homenaje, muy bonito la ovación. Muy bonito los letreros. Muy bonito. Lienzo, Pancho, lienzo. O sea, con los lienzos, tienes toda la razón. Lienzo, pero Pancho. Tienes toda la razón. Lienzo, como letrero, güey. Puta, que soy campesino, amigo, güey. Y ¿sabes qué? Todo esto, todo esto. Las poleras. Las poleras. A mí me llegaban vía WhatsApp. Todo esto, toda esta información. Gente que iba llegando al estadio me decía, chicos, acá estamos con el lienzo. Vamos a hacer todo lo posible por entrarlo. Lo entraron. Después me decían, me tenían loco si no paraba. Ah, pero te mandaban los del lienzo. Los del lienzo. Me mandaban reporte, reporte. Mira, te voy a decir cómo se llama para saludarlo en vivo. Me anticiparon y me pidieron ayuda. ¿Qué podemos hacer, chicos, para entrar los lienzos? Yo les dije, ¿qué vamos a hacer si está Amado, está la mafia, están a cargo? Ustedes lo que tienen que hacer, tienen que tener chispesas y ser vivos, como les decía el bomba. Bueno, y así fueron. Entraron lienzo. Bueno, las poleras que es una cuestión común. Pero como hoy día en Chile se prohíbe esta cuestión de los lienzos, lo entraron. Y lo desplegaron sobre el sector del codo nororiente. ¿Cierto? Nororiente. Nororiente. Sí. Voy a decirte cómo se llama. Y lo bueno, lo bueno es que quedó estratégicamente ubicado y Madueno le pudo sacar la vista en todo el partido. Porque si hubiera quedado en el norponiente, Madueno lo veía. Así que vio todo el partido tuerto. Sí. No, pero usted ha estado tranquilo porque estaba al lado de la presidenta, estaba protegido. Claro. Estaba protegido, si eso es lo que le gusta. Oye, aquí tengo el WhatsApp que me mandó mi amigo. No, buena. Mira, Alfonso Zúñiga, catalán, periodista, amigo. La posición en el primer tiempo. Ya. 42 para Chile, 58 para Brasil. No estábamos tan lejos. No, no estábamos tan lejos. Y así fue. Así fue. Y era inentendible un Brasil, mucho menos que Chile, te tenía la pelota, te presionaba. Un Chile impreciso, poco claro, sin las ideas que habitualmente o que se trabajan en la semana. Marcelo Sánchez, Marcelo Sánchez es quien hizo ese lienzo junto a un grupo de amigos de él, bombadictos, fanáticos del gurú. Fueron quienes ayer ingresaron ese lienzo. Lo hicieron con platita de su bolsillo. Compraron la entrada. Se las ingeniaron e ingresaron ese lienzo. Para ti, amigo Marcelo Sánchez, también eres parte importante del homenaje del día de ayer. Entonces, no tuviste la posesión. No tuviste el vértigo. Hicieron ver, yo creo que este debe haber sido uno de los peores partidos o peores momentos que le he visto a Chile desde antes de la Copa América, incluso, ¿no? Yo te diría que desde el partido con Holanda, ¿quién no veía un partido tan malo de Chile? ¿Al cual? ¿Del Mundial? O sea, sin contar ese partido con Irán, pues. Irán da lo mismo. No, pero si los iraníes cada cinco minutos, compadre, se acachan y se ponían a arrasar la mezquita, pues. Sí, pues. Y le daban besos al piso y todo. Claro. O sea, imagínate que fue en ese partido donde el viejo chico del segundo tiempo hizo 17 cambios y cambió todo el equipo. Y mandó a Alexis Sánchez, mandó a Valdí, mandó a todo. Porque le da vergüenza perder con Irán y perdió igual. Ahí uno se da cuenta que este no gacha, que no la tiene clara. Con lo que mostró Chile el primer tiempo. Que es un entrenador que funciona en base... A reacciones, nomás. A reacciones. O sea, mira, yo... Su intuición no existe. No, pues. No tiene percepción, no olfatea, no huele. Lo que yo le rescato... Los momentos del partido. Para ser positivo, lo que le rescato es la capacidad de reconocer el error públicamente. Ajá. Porque ayer lo hizo en la conferencia de prensa. Él dice, los cambios respondieron a un error mío, a un error de planteamiento táctico. Y le reconozco la capacidad de cambiar sobre la marcha ese error. Hay varios que ni reconocen ni cambian. Sí. Yo eso se lo reconozco. Pero cuando tú ganas lo que ganas y tienes el puesto que tienes, no te puedes dar el lujo de, ante un equipo como Brasil, perder 36 minutos. Afortunadamente, teníamos a Gary Medel en el centro de la saga y solo eso impidió que Brasil nos llegara con peligro. Pero si Gary Medel, por A, B o C motivo, no hubiera estado en la cancha, no llenan la canasta. Claro. Porque Hulk jugaba, porque Hulk jugaba con libertad, porque William tenía para el tandeo a Gonzalito Jara, porque en la mitad de la cancha se movía con entera libertad a Oscar. O sea, afortunadamente, Dunga es tan tonto que no jugó con Fernandinho. Porque si juega con Fernandinho en vez de Elías, Oscar tiene compañía en la mitad de la cancha y chao. Chao. O sea, ayer el partido estaba para que los volantes centrales de Brasil se adelantaran. El que se adelantaba a veces era Luis Gustavo, pero Luis Gustavo es malito para la pelota. Malito. Luis Gustavo, Luis Gustavo quita, va la refriega, pero con la pelota en los pies no sabe mucho. Oscar jugó solo en la mitad de la cancha y así todo tenía complicado el mediocampo chileno. Pero si jugaba con Fernandinho al lado, olvídate porque Fernandinho, aparte de generar fútbol, tiene remate. Brasil no pateó al arco. Teniendo hombres para... Teniendo hombres para hacerlo, teniendo el campo para hacerlo, teniendo un desorden al frente que le permitía todo. Afortunadamente, Dunga es tan burro, más que San Paolo incluso, que Brasil, producto de su entrenador, no nos pudo ganar en el primer tiempo. O sea, ¿te acordás que decíamos, estuvimos toda la semana diciendo, Douglas Costa no es el mismo del Bayern Múnich? Si en el partido de ayer en el primer tiempo lo adelantaba a 20 metros, nos pintaba la cara. O sea, imagínate que corriendo 60 metros, Douglas Costa tenía vuelto loco primero a Guaso Isla y después a Gonzalo Jara. A Silva. O sea, perdón, al Gato Silva. Al Gato. Pero el Gato Silva ya lo agarraba medio cansado, entonces el Gato Silva no se alcanzó a ver tan mal. Sí. Gracias a que Douglas Costa ya llegaba medio cansado al fondo. Pero el partido fue un espanto en lo táctico el primer tiempo. Un espanto. Y eso es culpa del técnico. O sea, no es culpa del Gato Silva no tener la velocidad para controlar a Douglas Costa que venía lanzado. No es culpa de Gonzalo Jara no tener la velocidad para agarrar a Guaso. William, que también venía lanzado. No es culpa del Guaso Isla no entender su función en el campo de juego. ¿De qué jugaba el Guaso Isla en el primer tiempo? No sabía si era puntero, si era volante, si era lateral. La posición de Buseyur era inexplicable. Inexplicable. Lo de Valdivia, compadre. ¿Cuántas veces nos pasó eso en la Copa América? Yo no cachaba y... A ver, ¿qué estamos haciendo? Línea 3, línea 4. Pasamos... ¿Son volantes o no son volantes? El Mago Valdivia, mira. Dale. Para ejemplificar con una figura. El Mago Valdivia partía jugando prácticamente en la media luna del área grande rival. Esa era la posición del Mago Valdivia. La pelota evidentemente no le llegaba. Imposible que la tomase ahí. Y cuando desbordaba Dani Alves, el que lo seguía era el Mago Valdivia. El Mago Valdivia, un montón de veces... Tuvo que llegar hasta el área propia. Hasta el área propia. El Mago Valdivia partía. ¿Y eso a raíz de qué? Del desorden. ¿El desorden? Del desorden, porque como el despelote era tal, en lugar de que Buseyur saliera a controlar a Dani Alves... A Dani Alves. Él se tenía que preocupar de William, porque Gonzalo Jara no tiene la velocidad para hacerlo. Claro. Y acá se le metía en la espalda de Jara, muchas veces Oscar. Gary Medell no se podía mover de la marca de Skull. Y el Gato Silva tenía que estar acá flotando por el otro lado. Porque cualquier minuto de su vida, da las costas. Y mira que simple el dibujo que te plantea Dunga. O sea, no hay ninguna estrategia. Sí, compadre, que puta. Tú la viste en la NASA, la estudiaste en un campo de concentración, ¿no? Era facilito entender el mono. ¿Cómo Dunga era tan bueno, güey? Y no entiende nada de fútbol. Noventa y cuatro, noventa y ocho. ¿Dos mil dos? Dos mil dos. Porque tres mundiales se mandó. Noventa y cuatro, noventa y ocho, dos mil dos. Italia noventa también lo jugó, güey. Italia noventa, eso. Noventa. Desastre. Cuando Chile le cambió el dibujo, no supo qué hacer. Claro. No supo qué hacer. O sea, Chile, una vez que pone en el nivel de cuatro y redefine el equipo, Brasil no existió más. No pasó la mitad de la cancha. Mar González los tenía vueltos locos con el negro Oseú por la izquierda. Alexis Sánchez hizo lo que quiso en el segundo tiempo. Arturo Vidal logró soltarse. Pero incluso en el cambio de dibujo, San Pablo se equivoca. Se equivoca. Básicamente, yo ayer escuchaba mucho que desapareció el Mago Valdivia. Mago Valdivia en el primer tiempo no podía aparecer por la función que cumplía. Pero en el segundo tiempo... Empezó a chocar con Alexis o no. Es que fue peor todavía. Fue peor. Fue peor porque... Yo me acordé, me acordé de lo que comentaste tú ayer. Jugó, se para el Guaso Isla como lateral por derecha. Ya sacaron a... Ya sacaron a Silva. Al Gato. Entonces, baja el Guaso Isla y empieza a jugar muy bien de lateral. Sí. O sea, para mí fue de la figura de la cancha el segundo tiempo el Guaso Isla. Garimedel, Gonzalo Jara por la izquierda. Saquémonos. Sácate los brazucas. Le van a tomar caipiriña. Y Voseyur, que anduvo muy bien también en el segundo tiempo. Salud. Salud. Y todo esto bien adelantado. Sí. El Sey, Marcelo Díaz. Sobrepasado. Toda la noche. Sí. Por lo menos el primer tiempo. Muy sobrepasado. ¿Pero sabes por qué se sobrepasaba a Marcelo Díaz? Marcelo Díaz nunca ha sido veloz. Marcelo Díaz es un jugador que se ubica bien. Exactamente. Que se para bien, que colabora bien. Esas son sus víctimas. Porque en el primer tiempo, con esta línea de tres, que nosotros pretendíamos que fuera de cuatro, con la ubicación de Marcelo Díaz atrás, terminó siendo una línea de tres, donde Marcelo Díaz tenía que salir a presionar en la mitad de la cancha. Entonces, pero era, Marcelo Díaz presionaba pasado en la mitad de la cancha, se juntaba con Vidal, que muchas veces Vidal quedaba de seis, y Marcelo Díaz pagó las consecuencias porque es mucho más lento que Oscar, es mucho más lento que Elías, y es mucho más lento que Luis Gustavo. Lo que correspondía era que Marcelo Díaz se metiera acá, hiciera la línea de cuatro en el primer tiempo, y la de tres en el segundo, pero Marcelo Díaz siempre tuvo que salir a presionar en la mitad de la cancha. Nunca se hizo ese ejercicio que nosotros lo hablamos, y que lo hizo perfecto en el partido con Argentina. Sí, pues. ¿Por qué no lo pensó así? ¿O por qué no lo pensó así, San Paolo? Nunca me lo voy a explicar. Es raro. No, porque nosotros dábamos por fijo ese movimiento que tácticamente te permitía estar mejor protegido atrás, sumar un hombre más. Te abría a los laterales. A los laterales. A los centrales. Le trababa y la subía a Douglas Costa y a William. Tenía descubierto a Oscar. Cualquier pelotazo largo de Dani Alves por la derecha lo podía venir a cubrir. O, si la grabación está, ayer todo esto se anticipó y se cantó. A ver, así partimos. Partimos con Medel, que salvaba a todos. Gonzalo Jara, que se equivocó un montón en la salida. El Gato Silva. Yo el Gato Silva no lo vi tan mal como Gonzalo Jara en el primer tiempo. Sí. O sea, yo vi peor a Gonzalo Jara que el Gato Silva. Si a mí me ofrecía el cambio, yo sacaba a Gonzalo Jara. Sí, es verdad. Pero el segundo tiempo mejoró mucho. Hasta tuvo un debate al arco, compadre. Es que con línea 4 hay otra cosa. Si él es central, central. Así está claro. Él es central, central. Juega de lateral en Alemania. Sí, juega de lateral. Pero es un equipo que se para atrás, po. No es un equipo ofensivo. Acá juega Marcelo Díaz. Muy adelante en la línea 3. Muy adelante en la línea 3. El Guaso Isla, que era como un puntero derecho. José Júr, que era como un puntero izquierdo. Y acá venía lo peor. El Mago Valdivia jugando como volante por la izquierda. Alexis Sánchez jugando casi entre 9 y medio y 10. Y Eduardo Vargas viniendo desde la derecha. Entonces, el que tenía que bajar a buscar pelota era el menos indicado. Y era Alexis Sánchez. Que Alexis Sánchez era un receptor. Tenía que haber sido el receptor del Mago Valdivia. Claro. ¿En qué se provoca ese desorden, compadre? ¿Por qué él desordenó todo? Alexis desordenó todo. Me tenía loco. Ah, perdón. Y Arturo Vidal, que estaba acá. Claro. Pero, Alexis, hubo momentos que era... O se creía el 10 del equipo. Es que no le quedaba otra. Porque el Mago Valdivia estaba perdido. Estaba perdido. Perdió por la izquierda. Estaba perdido. Eso no es culpa de Sánchez. Sánchez, al final, lo que hacía era tratar de salvarse él. Y salvar el barco del equipo. Que no existía, porque a Marcelo Díaz lo obligaba a presionar tan arriba. Que muchas veces el que se tenía que meter de 6 era Vidal. Perdíamos salida porque Vidal era un enredo en el primer tiempo. Y el Mago Valdivia, n veces, terminó en su área. Entonces, al final, era incomprensible el juego de Chile. El pobre Eduardo Vargas no recibió una pelota en el primer tiempo. Es verdad. Arturo Vidal no tenía recorrido porque tenía que cubrir la posición a Marcelo Díaz. Y al que hizo jugar de 8 fue Marcelo Díaz. Y era un enredo, güey. Era un enredo. Marcelo Díaz nunca llegó al lado de Gary Medel. Ni en función defensiva, ni en función ofensiva. La primera pelota la sacaba Vidal, que perdió un montón en la salida. Porque él no es para eso. Si para eso tiene 10. El pobre Guaso Isla estaba vuelto loco. No sabía qué hacer. Negro o Seyur lo mismo. Y en lugar... En lugar de meter a Marcelo Díaz para hacer la línea de 4 y abrir a los laterales, lo que hacía era adelantar a sus volantes, separar las líneas y los brasileños nos metían a William por derecha, a Hul por el lado de Gary. Y a Douglas Costa por el lado del Gato Silva. El Guaso Isla se quedaba sin función porque se preocupaba a Marcelo. Porque en lugar de abrir a Vargas a la derecha, el que tenía que seguir a Marcelo, era el Guaso Isla. Vargas tenía que llegar a ser un montón en el mediocampo. El pobre Mago Valdivia tenía que seguir a Dani Alves para donde fuera. Porque Boceyur tenía que ayudar a Gonzalo Jara en la marca. Pero era un desastre, era incomprensible. Y en el segundo tiempo... Mira, después... Te voy a hacer un café. Sí, estoy tan paletado que te voy a hacer un café. Después lo que hace es cambiar de función a Valdivia con Sánchez. ¿Qué quería? ¿Un cortadito? ¿Una piscola? Una piscolita, no vendría más. Ya, espérate. No, un chocolate italiano. Ya. Chocolate italiano. Después saca al Mago Valdivia de la posición de puntero izquierdo. Intenta dejarlo al medio. Abre a Alexis Sánchez. Hace un dibujo un poco más lógico, pero el Mago Valdivia seguía perdido porque ni Vidal ni Díaz recuperaban pelotas. Porque estaban demasiado adelante. Y después, cuando ya se dio cuenta que esto no funcionaba por ninguna parte, saca al Gato Silva. Mete a Mar González y termina jugando. Como había que jugar. Con Isla por derecha. Con Medel de central. Con Jara de central. Con Bocellur de lateral izquierdo. Con Marcelo Díaz de 6. Otro error de San Paoli porque mantuvo separar esa línea. Marcelo Díaz empezó a recuperar más pelotas. Empezó a juntarse un poco más con los centrales, pero también lo obligaba a salir demasiado. Arturo Vidal empieza a tener más movilidad. Pero el gran error de San Paoli es creer que Valdivia podía jugar de interior izquierdo. Porque ahí siguió perdido el Mago Valdivia. No estábamos perdidos que lo quería por la izquierda como puntero izquierdo, pensábamos en un principio. Partió como puntero. Partió como puntero. Y en el segundo tiempo, en lugar de darle la libertad que requiere el Mago Valdivia con el mediocampo ya ganado, lo pone de interior izquierdo. Y por eso fue tan importante Matías Fernández. Porque Matías Fernández empieza a ocupar la función en la que quería el Mago Valdivia. Una función que el Mago Valdivia... No sirve para eso. Si él no es de interior izquierdo, él es 10. Y no pone él de interior izquierdo. Se sigue perdiendo el Mago Valdivia y deja arriba a Mar González. Para mí, clave en el partido de ayer. Eduardo Vargas viniendo de la derecha y se me perdió Alexis Sánchez, que no sé dónde quedó. Que era 9. Acá está. Ahí está. Alexis Sánchez terminó jugando de 9 y muchas veces de 10. Claro. Pero la confusión de San Paoli fue suponer que el Mago Valdivia podía cumplir la función de Charley Arangui. ¿Con qué físico jugó? ¿Con qué recorrido? ¿Con qué golpeaba el Mago Valdivia? No metió un pase gol porque estaba preso de la función de San Paoli. Alexis Sánchez fue 10. Cuando no tenía que hacer. 10 y había que hacer 9. Si tenía un 10 en la cancha, ¿para qué inventarías a Sánchez? ¿Y por qué no dejáis a Sánchez libre de 9? ¿Tú crees que lo que hizo Sánchez ayer fue decisión del entrenador? ¿Es una idea de la banca? Por supuesto. Ah, no. Este hueón es un pelotón. O sea, si Alexis Sánchez no se manda solo. Entonces, al final, el desorden lo ordena Matías Fernández, que entra en la función que ocupa en la Fiorentina, que es interior izquierdo, suelta a Alexis Sánchez, que empieza a hacer lo que quiere, y Eduardo Vargas empieza a hacer diagonales. Porque Mar González lo mismo. ¿Por qué mejoró el equipo con Matías Fernández? ¿Por qué mejoró? No porque Jorge Valdivia sea más malo que Matías Fernández. Es porque Matías Fernández entró en su puesto y el Mago Valdivia jugó todo el partido en dos puestos que nunca había ocupado en su vida. Por eso jugó mal el Mago Valdivia. Excelente. Oye, oye, vámonos a comerciales, pero quiero que nos vamos con un tema emblemático del playlist del gurú. Cualquier amigo, usted elija, pero que sea arriba. Antes quiero saludarlos a ustedes, amigos, que con el hashtag Bomba Let en la clave, hashtag Bomba Let en la clave, se están manifestando a esta hora, pues muchachos. Me imagino que todos celebraron, que todos tuvieron mucha emoción en el minuto de silencio, que todos sienten la presencia del gurú ayer en el estadio, ¿cierto? Búscate el temita, yo voy a leer un par de Twitter y luego vamos a seguir junto al Pancho Guiluz analizando con la pizarra del gurú lo que se vivió ayer. Qué buen análisis en la pizarra del Bomba, dice Gonzalo Jara. El desorden del viejo chico fue salvado por Medel. ¿Y cómo puede escribir Gonzalo Jara con el dedo cochino? No, este es otro. Ah, este es otro Gonzalo Jara. Este es otro Gonzalo Jara. Oye, Alfonso Zúñiga me manda otro mensaje. ¿Qué más te dicen? Dunga no llegó al Mundial del 2002, jugó el 94, el 90, 94, 98. Así que gracias por el dato. Mira, aquí me dice un amigo que es más agrandado que la cresta, Jaime Aguayo Pino, me dice, gran análisis, excelente, lo felicito. Marcos Benítez también, felicitaciones. Gracias, Jaimito. Bueno, Enrique Hernández nos dice, mención especial a Care Pato por el foul en el segundo tiempo. ¿Cuántos partidos perdidos por evitar eso? Bien. Bien. Cristian Mora, Jara pateó directo al arco sin marca en cinco metros y corriendo. ¿Es verdad al segundo tiempo? Cuando ya estaba en su posición natural. Sí, porque Gonzalo Jara en esa jugada puede subir porque se siente resguardado ya por José Yurpo. Claro. O por el mismo Marcelo Díaz, que le podía hacer compañía a Gary Medel en la línea. Si por eso se generan las sorpresas. Me dio hasta pelotazo, cascarita por uno. Y se generan las sorpresas, se generan las superioridades numéricas. Por eso, por movimiento. Este equipo se conoce hace ocho años. Claro. Hace más o menos, de los ocho, hace cinco más o menos, ya cachamos que juega mejor con línea de cuatro que con línea de tres. No, pero hoy quiere línea de tres. ¿Por qué le fue mal a Borghi? Borghi jugaba con línea de tres. Ellos no saben jugar con línea de tres. Mira, dice acá, Dunga no jugó en el Mundial del 2002. Cafú levantó esa copa. Eso es lo que le... Sí. Pancho, Chico, Bravo los mandó a sus puestos. Yo creo que sí, mucha importancia tiene en el reordenamiento de Chile para mi amigo Claudio Rocco. Juan Pablo Parada. Escuché la conferencia del viejo Chico. Dijo, disfruten del momento y de este grupo, porque no será perdurable en el tiempo. No, hasta el último Mundial, pues es verdad. Lógico. Miguel Díaz, enfrentamos a un Brasil muy malo. Chile estuvo lejos de hacer un partido perfecto. Perdimos al mago todo el partido. Alexis chocó con él como tres veces. ¿Es verdad? Sí, claro. Obviamente, porque ni Alexis estaba haciendo lo que le correspondía, ni el mago era el 10. Ay, ay, ay. Chico, dice Claudio, Bravo, fue quien cambió el equipo. Buen tema. Matías Bustos. Buenas muchachos. Gary lo más grande. Se extraña mucho Charles. Y por favor, que se ordene a Alexis, que andaba chocando con el mago. Bueno, díganselo al viejo chico, no me lo digan a mí. Seba. Hay que decir que Jarita también homenajeó al gurú. Se mandó la cagada de tocar para atrás. Es verdad, güey. Es verdad. ¿Tocó una mal? Por suerte estaba Gary. Por suerte estaba Gary. O sea, yo entiendo la desesperación de los hinchas con Alexis. Y entiendo que digan, porque en el Arsenal se ve como un crack llegado. Es porque en el Arsenal, con todo lo malo que encuentra a Inguier, lo ordena. Lo ordena. Mira que simple. Él sabe dónde jugar en el Arsenal. Acá no. Acá no tiene idea. Si juega fuera de puesto. En el Arsenal es un volante o puntero por izquierda que tiene una función específica. Cerrarse. Exacto. O meter un pase para atrás, o meterle un pase gol a Giroud o a Walcott, dependiendo de quién sea el centro delantero. Acá, haz lo que queráis. Y lo que queráis con Alexis no funciona, po. Si no es Messi, po. Él es un crack en su función. Pero no le podéis dar libertad, po. A un desordenado, en la vida, a un desordenado no le podéis dar libertad. ¿Cómo este tonto no se da cuenta, compadre? Si ya, ¿cuántos partidos, qué pasa lo mismo? No, parece que yo ya no entiendo. Yo ya no entiendo. ¿Qué se cree estratega? ¿Qué se cree un pensante del fútbol? ¿Un innovador? ¿Un tipo que va a romper los esquemas en el fútbol? Si en el fútbol está todo prácticamente casi inventado. Lo que yo he llegado a pensar es que él no entiende bien lo que ve. A ver, está bueno eso. Cuando él lo ve en el Arsenal, con esa libertad. Explíqueme bien, por favor, estimado amigo. Cuando él lo ve jugar libre a Alexi en el Arsenal. Él piensa que la libertad se la dan para que Alexi haga lo que quiera. Y la libertad de Alexi en el Arsenal tiene que ver con un ordenamiento táctico. Donde el equipo muchas veces se adelanta. Alexi Sánchez tiene que corretear al lateral rival. Y la libertad se la gana a él una vez que llega a la zona defensiva. Pero en zona ofensiva, Alexi nunca juega libre. Mire, cuando tú veis la sorpresa de Alexi y el gambeteo de Alexi en la mitad de la cancha. Es porque él se ganó su libertad llegando a zona defensiva. Llegando de atrás, viniendo desde atrás. Sí, pero en función ofensiva, cuando el Arsenal está atacando, Alexi siempre está parado por la izquierda. Y si la pelota viene por el otro lado o está en el centro, prepara una diagonal. Pero nunca lo veís libre. Entonces yo no sé si él no entiende lo que ve o quiere hacer una revolución futbolística con Alexi Sánchez. El revolucionario. Él es de revolucionario, venido de Casilda. De verdad, yo no me lo explico porque además... Yo no creo que el fútbol sea simple. Yo creo que el fútbol es complicado. Pero hay cosas que son inmodificables. Los jugadores en sus puestos... Saber a qué juega cada uno los tuyos y sacarle el máximo rendimiento posible a tus jugadores. Cuando al mago Valdivia lo saca de oposición, el mago Valdivia hace un partido pobrísimo con el día. Cuando Alexi Sánchez quiere hacer diez, se desordena, como ayer. Y no luce. No luce, po. No luce, se pierde tratando de hacerlas todas. Y Eduardo Vargas huele un tarro pintura con color rojo, hace un gol. Se va con un tarro pintura de color rojo y Vargas sale celebrando. ¿Ayer no agarró la pelota? ¿Cuántas opciones? Creo que tuvo una que se le cruza a un brasileño. Por mérito de él, que va a pelear una pelota. Pero nunca un balón en profundidad, nunca un balón a la espalda de los centrales, nunca una diagonal donde perfectamente podrían haber llegado, haber sobrepasado a David Luiz. O sea, yo supongo que la hacía, porque gracias al sinvergüenza este no pudimos estar en el estadio. Y eso no te lo muestra, Atleti. No, exactamente. Yo supongo que hacía la diagonal. Igual estaba en el mismo ejercicio, suponiendo, imaginándome lo que estaba pasando. Yo supongo que Vargas hacía las diagonales, pero eran inútiles, porque si el Mago Valdío no agarraba la pelota. Y Alexis Sánchez, es raro que te tire un pase profundo. Entonces, capaz que las hacía. Yo digo capaz, porque de verdad, gracias a estos sinvergüenza no pudimos ver el partido. Pero eran infructuosas las diagonales de Sánchez, las de Vargas, dan lo mismo. Mira, acá Seba me dice, no podía, yo dijo, no podía entender que este Brasil tuviera la pelota, siendo que no le gusta tenerla. Y es verdad, era tremendo. O sea, ¿cómo entendía ahí lo que estaba pasando? ¿Cómo uno podía interpretar por qué Brasil la tenía y por qué nosotros al final no estábamos realizando ni aprovechando las capacidades futbolísticas de los 10 jugadores de campo que tenía Chile? Porque Dunga, con lo tonto que era en el planteo de partido, fue más inteligente que Sampaoli. Él salió a presionar arriba a Chile. Entre dos burros, el burro fue mejor y el hueón fue más hueón. Sí, porque él salió a presionar a Chile arriba, estaba bien parado en defensa. Y cuando Chile lograba sortear la primera línea de presión, recién ahí retrocedían y hacían una línea de cuatro atrás antecedía por cinco en el mediocampo. Pero en general, el primer tiempo se dio con Brasil presionándonos arriba. Y ahí él no supo qué hacer, pues él estaba acostumbrado a que Brasil se la encerrara. Es lo mismo que le pasó con Holanda, con la diferencia de que ahora sí cambió. Claro, logró reaccionar antes. Con Holanda hizo el loco. Hizo el loco. ¿Cuántas veces nos dijo el bomba en estos micrófonos? Muchachos, el refrigerador en la cocina, el sillón en el living, la cama en el dormitorio, en la mano en el baño, compadre. Y ayer, lo que vimos en primer tiempo fue justamente lo que le gusta al viejo chico, el desorden que él no entiende y que sí nosotros desde fuera entendemos. Sí, pues en una casa los elementos, como tú decís, tienen que estar ordenados. A lo más, en una casa hay una cosa que puede estar fuera de lugar. Que realmente el refrigerador tú lo veías en un living o lo veías en un entrada de casa porque no te entra en la cocina. Ajá. Que fue lo que hizo en la final de la Copa América. Había un elemento desordenado, quien era Marcelo Díaz, que le terminó adornando la casa. Claro. Pero acá tenía todo fuera de lugar. Guasos ahí la jugando puntero, el negro Bosayur también. El pobre Gato Silva pidiéndole ayuda. ¿Viste en una jugada? Me lo comenta acá Marco Rau. Ah, en una que se chorea. Se chorea. Se chorea, güey. Se da vuelta y como... ¿Y dónde estáis? Le pidió ayuda a Vidal porque ya las costas lo tenía loco y se agarra con Vidal. Claro, se agarra con Vidal. Pero justificadamente, pues. Justificadamente. Pero el tema es que el problema tampoco era de Vidal. Si Vidal le tenía que cubrir la posición a Marcelo Díaz, que estaba jugando casi de 8. No, no. Es un desastre. Un desastre el primer tiempo. Mira, para irnos a comerciales, dice, por ejemplo, una duda. Dice, acá estoy yo. Si no es el viejo chico, ¿quién clasifica por puesto de E.T.? Tranquilo, tranquilo. Todavía no es tiempo. Va a ser el Coto Sierra. Va a ser el Coto. Va a ser el Coto Sierra. O el P.L. que le tienen ya lista el finiquito. Yo creo que la llegada de Jurgen Klopp al Liverpool le amplió el contrato al P.L. en el City. Pero si dicen que está arreglado Pep Guardiola en el City. Pero es que la idea del Bayern Múnich era que Jurgen Klopp se fuera en reemplazo de Guardiola. Ah. Y con Jurgen Klopp ya ocupado, no creo que suelten a Guardiola. Arregló ya en el Liverpool. ¿Está listo? Sí, pues firmó ayer. ¿Firmó ayer? ¿Firmó ayer lo presentan hoy? Ah, qué lindo. Tres años. Mira, André Olivares dice, Douglas Costa se va a volver corriendo a Brasil, pero no va a meter un centro bueno. Usted que le cae mal a André Olivares, Douglas Costa, no hablo nunca bien de él. Bueno, me dice Claudio Rocco lo mismo, esto es fácil, como decía el gurú, el refri en la cocina, la cama, en el dormitorio, etc. Hashtag corta. ¿Debemos jugar con Mena y Mar González contra Perú? Pregunta Rodrigo Jaramillo. Después nos vamos a meter en el partido con Perú. Vi el partido de Perú ayer. Yo lo vi a ratos, tenía en el celular el de Uruguay. Impresentable que en este país la eliminatoria haya que verla. Dígalo, 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 compadre. Haya que verla por internet. Por internet. Una conexión a internet, lo mínimo que te cuesta son, ¿cuántos? 16 lucas me suena. Claro, claro. Eso es lo más lento. Tú no puedes ver un partido en esa velocidad. Yo ayer quise ver los partidos por internet. Ajá. Tú y ayer Bolivia, Bolivia y Uruguay. Yo de la crítica saco al Mega. El Mega cumple con el contrato que firmó, digamos. El Mega transmite por internet porque así firmó el contrato. Yo lo quise ver por internet en la pantalla de la tele. Ajá. Y no hay opción de ampliar la imagen para que tú lo puedas ver en televisión. Claro. Eso como punto dos, porque por punto uno, la televisión abierta tiene que dar las eliminatorias como se dan en todo el mundo. Claro. O sea, si tú quieres ver un partido de eliminatorias, tienes que pagar una conexión a internet mensual. Ajá. Eso no debería ocurrir nunca y ahí sí que yo que soy lo menos estatista del mundo, ahí sí que el Estado tiene que intervenir. Porque el fútbol es un deporte de interés general. El Estado tiene que intervenir, sí. Ahí se tiene que meternos más puro. O sea, la eliminatoria por internet, no. Tú tenés que ofrecer alternativas en televisión abierta. O sea, y ni siquiera, ni siquiera el cable es aceptable. No. Pero por último, con la selección chilena tú tenés la opción de que hay un canal abierto que transmite. Pero el resto es eliminatoria. Tú no la... O sea, han hecho todo mal el NFP. Al estadio no vamos a ver ni a la selección. Ayer habían 40.000 personas en un estadio para 47. Opa, 44, 45, no sé. Faltaban 5.000, 5.000 asientos por lleno. Espérate, y de esos 40.000 que dices tú, por lo menos son 5.000 entre el manotazo que se pegan por debajo, los políticos que van a su fructuaria a sacarse fotos ahí al Blojota, ¿cierto? O sea, público, público, deben haber habido... 35. 35. Incluso menos. Descartas 5.000 que son entre regalas, invitaciones, manotazos, y 7.000 que no se alcanzaron a vender. Viejo, no podís cobrar. Yo escuchaba, no lo había visto y no le había puesto atención. La galería la cortaron, la achicaron. Oye, y los codos de la galería eran tres veces más caros que lo que habitualmente cuesta la galería misma, que es el codo completo, desde una de las torres de iluminación hasta la otra, ¿cierto? Son unos sin vergüenza. Acuérdense de mí. No, viejo. Acuérdense de mí. Es una falta de respeto, gente. No compren más entradas estos frescos de raja. Acuérdense de mí. Para la próxima licitación, van a hacer lo mismo que hacen con el CDF. Nos van a sacar del estadio, como ya lo están haciendo, para los partidos de la selección. Ya nos sacaron del estadio para los partidos de la selección. Nos van a sacar del estadio para los partidos de la selección y van a licitar con un canal privado, no necesariamente de televisión abierta, donde haya que pagar una suscripción. Tal como se hace con el CDF y así se garantizan más ganancias que con gente en el estadio. Sí, ese es el nivel de sin vergüenzura. Acuérdense de mí. La próxima licitación la van a tirar por ese lado. Por eso nos están sacando el estadio, nos están elevando los precios y nos están prohibiendo llenar el estadio nacional, que desde por tema de eliminatoria debe ser el estadio más chico de Sudamérica. Y no se llena. Yo creo que Mado va a traer a los primos que tiene ya en Afganistán a transmitir. Es probable. Como está haciendo el negocio para que compren los árabes, una cadena árabe, Tafó, Taiz, Piñén. Os vamos a terminar viendo a miembro, al patrón, al corneta Wolf y a un resto de sinvergüenzas que hoy día están en los medios de comunicación y todos saben quiénes son. Ahora, yo creo que el contrato entre miembro y la NFP se va a firmar en una cárcel. Sí, pues el miembro va a estar en capacha ya. Claro. O debiera. Van a ir a la misma cárcel donde van a meter a Blater, a Platini. Al pelado de la mesa. Al pelado de la mesa. ¿A dónde quiere ir? Al corcheteado. ¿Hay que cortar? ¿Queréis corte? Sí. Te voy a cortar a vos otra cosa. ¿Ah? Oye, le ponés coloco, compadre, con los comerciales. Oye, ya, vamos a ir a tomar un champañita con el Pancho, que quedó de anoche, y después volvemos. Los vamos a seguir leyendo. Llegó el Guaso Isla. ¿A dónde está? Allá. Ah, con razón. Pero este, no, el Guaso Isla no tiene cara de tonto. Este güey tiene cara de tonto. ¡Oh! Ya. Vamos a ir al corte, muchachos. Cámbiense de radio un ratito y después vuelven, pero no mucho. Ya, escuchen a otros. Si tienen sueño, escuchen a otros y después vuelven. Ya. 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 Ya.